Llena tu corazón de amor Vivo Libia ¿Qué qué? Habla la boca ¿Ok? Quiero cambiar de cielo, quiero cambiar de mar Quiero cambiar de estilo, quiero cambiar de bar Quiero cambiar un poco la manera de pensar Quiero cambiar, quiero cambiar Quiero cambiar de amor y también de moda Quiero cambiar de humor y también de droga Quiero cambiarte la mente boba Quiero que si tienes sed, bebas de mi cantiflora Quiero cambiar la figura y la forma Quiero cambiar la plataforma Quiero que me digas si mi línea te informa Quiero que me digas hello, hello Quiero que me llames a mi casa hoy Quiero que me vengas a buscar al show Quiero que me lleves a volar a otro planeta y que pare Cuando te digas soy Dicen que soy caprichosa Que soy cotida y que soy pelota Dicen de mi tanta cosa y todo está de acuerdo Que tengo lejos peligrosa Dicen de mi tanta cosa y todo está de acuerdo Que tengo lejos peligrosa Quiero salir volando como en una alfombra mágica